A ver, creo que está todo cool. Sí, todo cool, todo piola. Mira, se ven los comentarios, increíble. ¡Milagro, he servido para algo! ¡Oh, cosas milagrosas! ¡Cosas milagrosas! ¡He conseguido hacer algo con mi vida! Ya está todo configurado, parece. Voy sin armas y voy sin nada. A causa de la life. La causa de configurar esta maula. Un saludo, amigo Cristian de PL. Creo que todo funciona, no estoy seguro. Simplemente estoy probando. Para un futuro. Pero tiene pinta de que funciona correctamente. A ver. Estoy jugando una partida. Bueno, no estoy jugando. He estado todo el rato sin jugar. Pero parece que quedan 21 personas con vida. Así que ya que estoy la voy a jugar. Aunque no tengo nada, pero bueno. Quien sabe. Con que me encuentre un chaleco me conformaba. Un chaleco y un casco. Porque sin casco, sin chaleco no vamos a ningún lado. Un pinche chaleco me vendría de cine. Estoy en la zona encima. Pero sin chaleco no voy a ningún sitio. O sea, aunque sea quedarme con la Thompson. Ni siquiera tener un arma tocha. Así es que da igual. Para ganar la partida. No hace falta tampoco tener el super arma. Pero mínimamente. Un chaleco. Se necesita. Esto creo que ya lo he looteado. No sé ni lo que hago. Bros. Pues estoy ahí testeando un poco. Que todo funcione correctamente. ¿Qué te parece la nueva generación de grupos en GC? No voy a estar criticando GC. Si mucha gente... Hostia. 100 balas. Me mata. No voy a estar criticando GC. Ni espero no hablar nada sobre GC. Simplemente por... Para evitar problemas y salseos innecesarios. Así que... Vamos a jugar una partida de Pug. Ahora sí, como Dios manda. Pero no la vamos a jugar. La vamos a ganar. Y mientras tanto así voy a aprovechar un poco pues para... Probar que todo funcione correctamente. Que es solamente para probar. El Pug ya pasó de moda. Ahora es Fortnite. Cierto es, cierto es. También puedo jugar Fortnite. También tengo el Fortnite. Pero me gusta más el Pug, la verdad. No sé por qué les ha dado a todo el mundo por el Fortnite. Si es mil veces mejor el Pug. Lo mires por donde lo mires. Es un vicio de juego. Es una maravilla de juego. Es... Un... Jugazo. Vamos a ganar con tu puntería. Vamos. Pues sí, vamos a ganar. Ya te lo digo yo. No te preocupes. Porque no soy para nada malo en este puto juego. Voy a hacer 10 kills. Vosotros tranquilos, tranquilos. Simplemente observad. Es tan sencillo como observar. Luego a lo mejor probo el Pug o el Fortnite. Yo qué sé. Puedo probar muchas cosas. Simplemente estoy probando. Ya os adelanto. No hay nadie ni siquiera en el TS. Para que no sea todo tan aburrido. Y solo me escuchéis a mí. Habrá que esperar un rato a que entre alguien por ahí. Activa el micro y habla con los fringos. Ahora mismo ya te digo que no... Creo que no hay nadie en el TS. No lo sé. He puesto el chat por ahí. Para que se vea. Para que parezca que no estoy hablando solo. Pero bueno. Si veo que alguien lo malusa o lo que sea. A lo mejor lo quito. También voy a quitar lo de pica ahí en medio. Que es el único que ha donado. Lo voy a poner por aquí abajito. Ahí está. Yo quiero ver un poco de Karmaland. Karmaland era una serie de Minecraft de no sé quién. No sé. No me ha gustado el Minecraft. Si me habláis de series de Minecraft. No tengo ni puta idea. Porque no me gusta el Minecraft. Vamos a coger en Skull. Al salseo. Ahora sí se vino el Shido. X de X de. Venga. Vamos a darle. Vamos a darle. A ver. Quiero ver si funciona el de los followers. No entiendo cómo funciona. No tengo ni idea. No sé si funciona por suscriptores o cómo va. Entonces seguramente alguien se desuscriba o se desuscriba. No sé si también las desuscripciones no creo que funcionen. Bueno. Empezamos mal, colegas. Aquí hay gente con mucha arma. Y yo sin un puto chaleco siquiera. Venga, venga. Venga. Empezamos bien. Madre mía. Qué lamentable. ¿Cómo va la Semana Santa? Bastante bien. También hay un evento de... Que es un... Un arma que es una bengala que la tiras y te cae un airdrop. Pero es una gilipolleta, la verdad. No... Es el peor evento que hay. Siendo que ha habido eventos cojonudos como el de... El de ocho jugadores. Ocho contra ocho. A mí eso sí que me mola. Pero eso es una puta mierda. Así que voy a probar. Voy a ver cómo... No sé exactamente lo del follower cómo irá. Si veis que se ha congelado es que estoy yo cambiando una cosa. Hola amigo Carlos Muñoz. ¿Cómo te va la vida? ¿Te va bien? Me alegro. Nuevo follower. Que es básicamente... Cuando alguien se suscribe, me imagino. Ni puta idea. Hola bro. Todavía sigue existiendo la de Ascribes. Sí sigue existiendo. Y seguirá existiendo por los restos de la live. Simplemente es dejar claro que la de Ascribes. Mucha gente de la de Ascribes sigue en GC. Yo no estoy en GC. Pues porque me he cansado de muchas cosas que pasan en GC. Y me he ido yo. Y yo puedo jugar a otras cosas. Lo que pasa es que hay mucha gente de la tribu. Que o no puede. O simplemente le sigue gustando el servidor. Y ahí están. Y no pasa nada. No hay ningún problema. Simplemente yo no estoy ahí. Por una serie de cosas. Bastante... Feas a mi punto de vista. Que el resto de la gente la sabe. Pero bueno. Es capaz de convivir con ellas. Pero yo no. Yo soy una persona que me gusta que las cosas se hagan bien. Sean bonitas. Y para aguantar mierdas no estoy yo. Simplemente eso. No voy a decir nada más. Hace así. Yo creo que eso lo pusieron a DL. El día que pusieron las animaciones. Venga, venga. Vamos a dar plomo a estos nobitas. Hola, amigo Poiturro. Qué raro verte por aquí. Sironía. Me alegro de que estés por aquí. En el lugar. No sé cómo hay gente que le puede gustar lo de mí, eh. No puedo creerlo. Mackenzie, un dólar. Sí que funciona. Sí que funciona. Hostia, qué guapo. El Ryan. Puto Ryan. Grande Ryan. El Ryan se ha gastado 75 pavos. Me ha distraído ahora. Ahora me ha distraído la partida. Se ha gastado... Creo que vale 55 pavos en el Farcré 5. O sea que un dólar no creo que tampoco te cueste mucho, amigo. Ryan. Muchas gracias. Sí que funcionan las donaciones. Milagro. Guay, guay, guay. Me mola, me mola. Ahora vas a aparecer ahí abajo en la barra. Muerto uno. Grande, grande Ryan. Qué grande el Ryan. ¿Ya se ha acabado el fuego esto? Sí. Me ha molado, me ha molado. Sale ahí la donación. Parece que he sido capaz de hacer algo en mi vida. Y he conseguido configurar la mierda esa. Porque es una puta basura. Tres horas ahí para configurar... Bueno, tres horas no, la verdad. Llevo media hora o así, pero bueno. Para ser yo, la verdad, que no está mal. Porque me da mucha... Parece hacer muchas cosas. Soy muy vago. Como es lógico. Hostia. Mira, es que no voy a coger ni la verga esta. Creo que es mejor hasta la vector. Pasa que esa M4 no es automática. ¿Sabes? Entonces es una basura. Pero la munición sí que me la llevo. Yo creo que la vector es mejor arma que la M4. Hostia. Si le pones cosas de esas, ¿sabes? Le pones chorraditas. ¡Hombre, Darlac! ¿Qué tal, compañero? Y fallo. Me cago en la puta. Estoy jugando en tercera persona. Luego, si queréis, juego en primera persona. Me da igual, la verdad. Me gusta jugar en todas las... Todos los métodos que hay. Mírala, está ahí, tío, en el contenedor. Y se va. ¡Muerto! Tremendo headshot, bro. ¿Para qué vuelvas? ¿Para qué vuelvas? Creo que tenía una scar, creo, ¿no? Tremendo headshot. ¿A quién se le ocurre asomarse, bro? Buah, le he reventado hasta el chaleco. ¿A quién se le ocurre asomarse al señor Anguila? Si es que es absurdo. Al fin lo mata, me dicen todavía, ¿sabes? Tremendo tiro. Ese tiro no lo deis vosotros en vuestra vida, chavales. Nada, no ha sido para tanto, la verdad. Pero bueno, mejor que nada. Encima tengo mira, pero necesito... Necesito... ¡Hostia! Muerto. Encima que hay una droga ahí. ¡Hostia! Me cago en la hostia. No sé con quién están disparando, la verdad. Venga, venga, venga. Cúrate. Buah, buah. Le he dado. Unas vendas me vendrían a mí, pero de puti madera. Aquí es que hay un cadáver aquí. Mira tú que bien. Estoy sin vida. Esto está... Re difícil, amigos. ¡Hostia! Muerto otro. Dime, bro, que tienes vendas. Por favor. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No, este no. Esto. Gracias a este brillador ahí. Qué pro. Seguro que me matan ahora, bro. Estoy escuchando algo por aquí. No lo puedo creer. Lo acabo de ver. Tranquilos, tranquilos. Le he visto, le he visto. No os preocupéis. Sal, hijo puta. ¿Dónde está? ¿Se ha pirado el coche? A lo mejor es que se ha pirado. Me cago en 10. No, no le pego. No le pego. Me cago en 10. Se ha robado el airdrop, creo. Bueno, amigos. Siento si no respondo muchas cosas, pero es que... ¿Juego o respondo? Luego me llamáis Manco. Pues si me pongo a jugar serio, me llamáis Manco. Estoy viendo algo por aquí. Voy a coger un chaleco de esos que hay arriba. Había otro, creo. Más munición. Y, cómo no, la M4 de miada esta. Que es una basura, la peor arma que hay de todo el puto juego. ¿Por qué disparas ahí, rafaguita? ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, ti, 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 ti! Hola, bankers. Hola, amigo Zizu. Zizu, pásate por el TS. No tienes ya PC, eh. Pues métete a jugar conmigo. No quiero estar solo. Puede ser parte de la cri... Darla que está contestando cosas. Ahora mismo no puedo leerlo. Una cosa en ruso ahí. Estoy leyendo ahora. Y estoy dentro de la zona. Y los subnormales se piran en coche. Yo no lo entiendo. Tenía que haberme ido a robar el airdrop, yo creo. ¡Ay, la maula! Cosas rusas, güey. No me pongas cosas rusas. Y yo te digo que la mitad... De este puto sitio ni lo han mirado. ¿Y el tío que ha looteado? Bueno... ¿Se habrá robado todo? ¿O habrá dejado algo? ¡Eh, ahí el dilema! Voy a coger esto para cuando encuentre una M4 buena. Voy a recargar esto. Ya está recargado. Mira, esta es la Glock... Ah, no tengo el cargador extendido. Cuando tengo el cargador extendido... Es la Glock Gangsta. Voy a subirme por aquí también. Si en la Glock le igual tengo el Pug, juguemos. Pues agrégame y jugamos. ¿A cuántos FPS te va ahora mismo? No se ve. Ah, pues a 50 FPS, 60. Lo tengo todo... Tengo cosas que tengo a medio, otras a alto. No lo tengo configurado todo igual. Porque hay cosas que me parecen más importantes. Por ejemplo, la distancia la tengo en muy alto. No, en ultra, no sé. Luego si queréis os pongo la configuración, pero... Ya os digo que tampoco tengo un PC super de la NASA, ¿eh? Está bien. Para tener un año y pico. Pero bueno, podría estar mucho mejor. Y lo estará algún día. No hay nada por aquí. Nada por allá. Tengo poca cosa, la verdad. Pero bueno, me vale. Y a mí me huele a que seguramente haya más peña por aquí. Y es que el tío se ha ido delante mío en coche cuando le estaba tirando granadazos. No sé por qué salto, la verdad. Ni que estuviéramos en Fornite. En Fornite. Que en Fornite, que no en Fortnite. A ver. No tengo ni sitio ya. Todo porque tenía este ni me da cuenta. A ver, que viene otro Hydro. Charecos nivel 2 hay bastante. Mira, hay otro cadáver aquí. Esta ha sido una matanza total. Le he quedado al final yo solo. Más munición. Estoy escuchando disparos por ahí. Vámonos. ¿Te gusta el Fornite? Bueno, prefiero al Pug, pero no me disgusta, la verdad. Me parece un juego bastante entretenido. Y entiendo que a la gente le guste. Es realmente el Pug. El Fortnite está antes que el Pug. Pero bueno, el modo Battle Royale existe hace ya mil millones de años. O sea que tampoco... No, es que los de Fortnite han inventado el modo Battle Royale. Mentira. Pero sí, en sí el Pug podríamos decir que es una copia del Fortnite, pero realista, ¿no? O por lo menos guay. A mi punto de vista. Así que sí que me gusta. Pero soy muy malo. Soy muy malo. Si juego la gente se pone a saltar ahí con la escopeta. No sé, no me mola. O sea, me mola, pero no... Prefiero jugar a otras cosas. Toma. Pa' que vuelvas, bro. Pa' que vuelvas. ¿Qué es mejor? ¿Modlo Adder o Alcissi MG? Obviamente el Modlo Adder. Modlo Adder es... Bueno, más que ser mejor es más cómodo. El Modlo Adder sin cerrar el juego, metes lo que quieras ahí. Es lo mejor que hay. Metes de todo ahí. Vamos a lootear a este tío. Dime que tenía una M4 buena. Porque, vamos, el Headshot que se ha comido... No lo sabe nadie. Pero estaba ahí como... Cubierto, ¿sabes? O sea, que seguramente es el que estaba disparándose antes. 35 personas con vida. 5 hemos matado a nosotros. Estaba aquí, ¿no? ¿Dónde estaba? Estaba aquí. Ya no me acuerdo ni dónde lo he matado. Ah, aquí, joder. Oye, amigos. Esto no había dicho nada de ese terrible Headshot. Uy, justo lo que yo quería, colega. A ver. Tengo 450 balas. ¿Para qué quiero tanto? No tenía ni bocacha ni nada este tío, ¿o qué? No me extraña que no me entrara nada. Si es que tengo 400 y pica balas. Esto fuera. Las granadas son la clave. Ya no sé ni qué tirar. Voy a tener 100 balas de esto. ¿Para qué quiero tantas? Si es que es tontería. ¿Todo más uso? Tengo una obsesión con coger balas que luego no voy a usar para nada. Ya está, ¿no? Tengo sitio. Voy a coger balitas. Falta una bocacha. Muy importante. Buah, terribles gafas. Buah, terrible, terrible. ¡Te cayó la EAST, papu! Ha sido una casualidad verle, la verdad. Bastante importante, ¿eh? A ver, ¿dónde va a cerrar esto? En medio del campo, ¿no? Como siempre. Parezco un buzo, ¿sabes? Así todo de negro. Mira, ahí se están dando tiros. Voy a ir a colaborar. ¿Por qué Gat no quedó de Robocos Supremo? ¡Qué injusticia! El modelo está como siempre con su rango. No sé si... A lo mejor tiene más rango, seguramente tengo más. No lo sé. Ya os digo que yo no estoy enfadado con ellos. Y juego con ellos. Y son de la CRIU y no pasa nada. Simplemente ellos quieren seguir roleando en ese servidor y yo no. ¡Hostia! No sé si, tío. Se estaba curando y cubriéndose así. No me entra nada. No sé ni qué coger. O es que 14 de esto me parece un poco exagerado, ¿no? Voy a tirar 5. No sé ni qué coger, la verdad. Granadas. Aquí, no sé. Me tiro. Estaba dando plomo con alguien, pero... ¡Ah, míralo! ¿No le he matado? ¿En serio? Cúrate, cúrate. Es cierto que dejas a este jefe de sí. Toma. ¡Guau! Me han quitado hasta el casco. ¡Ja, ja! ¡Terrible headshot! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué pro, qué pro! Toma muchas cosas de estas. Voy a recargar esto. Un tiro, un muerto. En toda la boca. ¡Pimba, pimba! ¡Para que vuelvas! Venga, ahora vas y me disparas, colega. A ver la zona. Estamos en la zona. Si no gano esta partida, no sé. Debo estar gafado. Creo que era el tercer piso. Tercer piso a la derecha. Estaba con la puertita cerrada y todo. Bocaccia. Mejor que el compensador, según lo que me han dicho. La verdad que yo no sé si eso es cierto. No tiene casco, obviamente, porque se lo he reventado. Pobrecito, me da hasta pena. Voy a tomar otra Pepsi-Cola de estas. Me jode porque me ha gastado el botiquín tocho. Y a lo mejor podía haber sobrevivido sin botiquín tocho. Pero bueno. A lo hecho pecho. Voy a sacar esto. No sé a que me parezca algún papanatas por aquí que ha estado observándonos. ¿Quién lleva la EAST ahora? A ver, no entendéis. Tenéis que emprender a diferenciar la EAST de una facción en un servidor. La EAST sigue siendo mía y seguirá siendo mía siempre. Simplemente se ha separado la EAST de la facción del servidor. O sea, que la gente que está en la facción del servidor sigue siendo de la CRI. Pero, o sea, ¿me entendéis? No sé si me explico. O sea, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Espacio insuficiente? ¿Y al menos para coger uno? No, no, no. Ocho. No tengo sitio para nada. No sé por qué. Solo tengo 200 balas y 3 granadas. Si tengo 8 kits, a lo mejor tiene que ver algo con eso. Bueno, 17 personas con vida. Entonces, diferenciar la EAST crew. Que es que no entendéis que la EAST crew no es una facción en un servidor. Es gente que se junta para jugar juegos en general. No tiene por qué ser SAM, ni tiene por qué ser GC. No tiene nada que ver eso. ¿Qué pasa? Que como yo me he ido, pues les he dicho. Oye, yo me voy a ir por tal motivo. Vosotros quedaros si queréis quedaros. Y seguir con la facción. Y ya está. Y los motivos, pues, en parte, muchos puede parecerte que son tonterías. Pero para mí son bastante importantes. Porque soy una persona un poco tiquismiquis. Me gusta que las cosas se hagan bien. Y bonitas. Y no cosas así sucias. Pero bueno, que es cosa mía. La facción sigue. El que quiera opositar puede seguir opositando. La única diferencia que hay es que yo no estoy ahí nada más. Todo sigue igual. Tranquilos, amigos. Yo sigo llevándome bien con ellos. Y todo sigue igual. O sea, es que... No hay ninguna diferencia. Lo único que yo no estoy ahí. Porque a mí me gusta que las cosas se hagan bien. Y ya está. Y siempre lo he hecho así. Y yo he intentado cambiar muchas cosas que no... Que no se cambien. Y la cosa va peor. Y ya está. Y a mí nadie me paga por estar allí. Así que dejando el temita. He dicho, no voy a hablar de jefe. Pero es que no lo hacéis más que hablar de eso. Así que has dejado Sam. No lo sé, ¿no? A lo mejor juego otra cosa. A lo mejor juego otro ser. Vete a saber. ¿Me sigue gustando rolear? Sí, me sigue gustando rolear. Pero bueno. También puedo hacer otras cosas. Porque me gusta también hacer otras cosas. Como por ejemplo jugar al Pug. Y matar a siete tíos. Pues me divierte. Me lo paso bien. Nada más. Hasta ahí el tema. Yo creo que se ha quedado claro, ¿no? Tampoco me parece que sea muy difícil de entender. Pero hay que saber diferenciar entre... Entre lo que es... La facción LSPD en un servidor. Y lo que es la EAST Cree. Que ya me... Me jode hasta decirlo. ¿Juego al Minecraft? No, sí, sí. Lo tengo, ¿eh? No creas que no. Lo tengo. Pero no lo juego porque no me gusta. No sé por qué lo tengo, la verdad. Creo que para alguna vez para trollear o lo que sea. Están dando tiros por aquí. Me van a subir al techo. Esto está más looteado que no sea. ¿Por qué no jugaste más el SRP? El SRP... Te doy cuenta. Y he estado jugando al GTA V del SRP. He bastante tiempo. Pero me aburro también. Tengo un coche, una casa. Tengo de todo ahí. Porque farmeé. Me parece que el SRP está bien. Pero me aburro. Yo es que en el SRP me aburro, tío. No sé. A lo mejor oposito a la PD del SRP. Es que no sé si abrirán la PD del SRP de GTA V. No sé cómo funciona. Lo único que sí que me han defleccionado mucho con lo del Unity S. Del Rubius. Y eso ha sido una cosa bastante curiosa. Y debe haber mucha movida entre el staff ahí o algo así. No sé. No sé muy entendido del punto es. Porque no... No estoy muy ahí, la verdad. Pero bueno. Sí que he estado y me lo paso bien. Y creo que tengo que entrar porque si no me van a quitar la casa. Por inactividad. Porque también compramos... Ya vi yo. Porque obviamente yo no juego nunca solo. Ni roleo solo. Una casa. Comprabamos no sé qué. Y venía Césirio y nos la quitaba. Porque... Y nos devolvía el dinero. Porque debe haber un bug. En el servidor. Que cuando la gente sin estar inactiva les quita la casa. Bueno, una serie de movidas. Que me quitaba las ganas de hacer nada. Porque ibas... Empezabas un rol en un sitio. O te comprabas una casa o algún sitio. Y el día siguiente te mandaba un MP. Diciendo que es que hay un bug. ¿Qué tal? Te devuelven el dinero. Y eso. Como es lógico. Pero... Molesta, molesta. Y no en una cosa. En varias cosas. Pero bueno. Todo bien. También tuve un problema con un administrador. Bueno, no un problema, ¿no? Simplemente que me mandó hi. Luego... Hablé con él. Me pidió perdón. Tal. Porque... Porque no estaba en el rol. No sé. Un admin de estos... O sea, no era admin. Era... No sé. Un admin bastante... Nubita, ¿eh? O sea, el tío era majo. Y ese me pidió perdón. Y no sé qué. Y estuvo ahí un rato. Pero... No sé. Tampoco me hizo mucha gracia. Me hizo perder... Tres minutos de mi tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por nada. Por... No... Informarse. Ya no serás el señor Águila, sino el señor Tiquismiquis. Soy Tiquismiquis en algunas cosas, pero... Te puedo asegurar que supieses todas las mierdas que yo he estado aguantando desde hace mucho tiempo. Entenderías mi enfado. Pero bueno, no tengo nada contra ellos ni contra nadie. A pesar de que algunos de allí sí. No sé. A lo mejor algún día vuelvo. No lo sé. Posiblemente no. Hostia. Pero no descarto nada tampoco. Voy a tomarme mejor esto. Que así me quito sitio. ¿Por qué razón dejaste el jefe? Ya lo he dicho. Aunque todavía no lo he dicho. Por varias cosas. Por... Cosas. Que es que tampoco quiero decirlas para no estar tirando mierda al jefe. Luego que digan que tiro mierda al jefe. Prefiero reservarme y ya está. A lo mejor hago un vídeo y lo leo mi GTA. No lo sé. Vale, ya sé dónde vienen los tiros. ¡Ja, ja! Nunca mejor dicho. Ya sé dónde vienen los tiros. ¡Ja, ja, ja, ja! Y fallo. No sé si le he dado. A ver, papanata. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te come la zona, bro? Y a mí también. A ver quién murió antes. Yo tengo muchos medikits, colega. Guau, guau. Lo que quita esto, tú. Lo que quita esto no es ni medio normal, ¿eh? Me ha quitado media vida en un minuto, ¿eh? Mira, mira, se sube un coche el par de la... ¡Qué cabrón! ¡Mira cómo vuelo! ¿Dónde vas? ¡Ja, ja! ¡Qué cabrón! O sea, se la... Se la... Me la he liado, me la he liado. Bueno, no me la he liado, simplemente se ha pirado y ya está. Necesito un chaleco nuevo. Creo que me voy a meter en la zona, pero ya en un coche. Ocho con vida, ¿eh? Así con la tontería. Ahora mismo no puedo leer. O leo o juego. Las dos cosas no son compatibles con mi poca habilidad. Al final la zona se va a cerrar justo donde yo estaba, ¿sabes? No, 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 no. Tengo que apoderarme de este puto sitio. Me van a matar. Que abuela, hostia. ¡Hola, hermano! ¿Qué tal? ¡Mirad! ¡Y te voy a matar! Está ahí, tío. Me cago en 10, está campeando. Este es lo más por culo. ¿Qué hago? ¿Entro del tirón? ¡No sé qué hacer! ¡Me estoy poniendo nervioso! Venga, entro del tirón. Sea lo que Dios quiera. Me cago en la hostia. ¡Qué mala suerte! Tenía que haber entrado del tirón. No sé ni por dónde me he ido. ¡Qué mala suerte, bro! Tío, qué puto campero. No se puede ser así de campero en esta live, ¿eh? Ahí detrás de la cajita, tío. Qué tipo más lamentable, de verdad. Me ha ido por la izquierda. Tenía ni que haber apuntado. Pero bueno, no está mal. Siete kills. Not bad. ¿Has pensado a meterte en el juego de Dizeta? Que también tiene un RP. El mod de Dizeta he estado jugando recientemente. Que si me he metido en un RP, ¿no? No sabía ni que existía, la verdad. ¿Por qué componentes están formando tu ordenador? Ya lo he dicho. Está ahí en la descripción. En este o en otros vídeos. ¿Has pensado a meterte en el juego de Dizeta? Para instalar cosas con el Moldo Air. Tengo que hacer una carpeta en Moldo Air. Y luego tiro las skins en la carpeta, obvio. Así es. Bueno, esto más que nada era para probar, ¿eh? Parece que todo funciona correctamente. Hasta me ha donado el amigo... El amigo Ryan un dólar. Sí, ya tengo dinero para pagar el TS. Hombre, amigo Tyler. ¿Qué haces si no te metes? Hostia. Métete, que si no estoy aquí muy solo, muy aburrido. Dame los permisos en TS, guapia. Es verdad. Hola, amigo Tyler. ¿Has visto la partida? Me cago en 10. Me ha pillado por la izquierda. Ha quedado el séptimo. He visto como te va a... O sea, ha entrado en directo y justo... Y te han dado ahí. Me daban siete, sí. Sí, pero bueno. Estaba como una de mi sopita. ¿En qué servidores estás roleando? No estoy roleando ahora mismo en algún sitio. Estoy aquí probando la nueva configuración de Dizeta. ¿Qué te parece? ¿Te mola? No lo he visto ahí. Sí, en Gavila. Como follower. Es que como nadie se ha suscrito ni nada, pues no aparece. No aparece nuevo follower, ¿sabes? En vez del último que se ha suscrito. ¿Y cuando te dolan, ¿sabes? Sí, me ha donado Ryan. Un euro. Y ha salido ahí. ¡Ah! Sargentos temen, sí señor. Estoy en directo, amigo Gavi. A su orden. Bueno, pues mira, ya se está uniendo la gente aquí. Por fin. Milagro. Y para servirle, señor sargento. ¿Sabes lo que me molaría? Tengo que pensar para poner el TS, ¿sabes? Y que se vea quién está hablando. O sea, como el TS... Sí, seguramente el TS Noticias. Seguro que usan el TS Noticias para Pug. Ah, mira, sale ahí. Mackenzie, uffi, uffi. Sí. Bueno. Pica. Pica es que me donó la otra vez. Entonces aparece ahí, ¿sabes? Javi, dona a mí 5 dólares lucos. Así aparece el sonidito. Pero solo para probar que va bien eso. ¿A mí? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Me ha donado Ryan y ha aparecido. ¿Dónde es el otro día ahí? Ah, el otro día. No, mentira. ¿Cómo? Lo digo hoy, digo hoy para que aparezca. Ya vengo. El otro día te no donaste eso. Tienes que donar todos los días. Pues que haces directo. Un dólar, men. Te vas a arruinar por un dólar. Sí. Te me arruiné el otro día con los 3 dólares. No, pero que era para probar y ya me ha donado Ryan y he visto que funciona. O sea, que guay. Claro, para probar. La vieja confiable. La vieja confiable, dice. ¿Han de ido Tyler, ha dicho? No sé. Ha dicho ahora venga no sé qué. Qué maldito ayer de noche, ¿no? Quedaron 10, creo. Y aquí, ya, ya, ya ves. La life. Pero usé tu cuerpo. ¿Ganaste? Así que me sirvió. ¿Cómo quedaste? Fui a ganar, nada. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que morí? Ah, sí. Se cerró la zona. Y yo estaba atrás de dos tipos, bien sigilosos, para que no me vean. Y cuando se cerró, estabas fuera, fuiste corriendo y te mataron. No tenía donde cubrirme. Y de repente se dan vuelta, los dos y me empiezan a apuntar los hijos de puta. Ese momento. Y bueno, les disparé ahí, me cubrí en un árbol ahí que era más fino que un palo. Y bueno, todo como mal. Me tiraron una granada, yo les tiré una granada, exploté, explotaron y yo me morí. Pues todo bien, la noche de día, claro. Tuvimos trabiendo ahí las conversaciones. Y la zona que te quitaba 3 metros de vida por segundo, ¿no? Bueno, eran los tiros que siempre... ...más arseantes. Pero era para ganar, no sé, ¿eh? Porque estaban bajando la montaña todos ahí. Todas las montañas y enfrente estaban bajando. Y desde la casa nos teníamos tiros con tremenda cobertura. Te he oído, colega, te he oído. Se pira justo, me cago en la hostia. ¿Has respondido los comentarios esos? Alguna cosa. ¿De modo lo a ver? Sí, creo que sí. Se escondió el rata. Cogean detrás de uno ahí. ¿Alguno preguntó qué servidor estaba roleando? Nadie ha dicho que por ahora ninguno. Pero que no descartó nada. Y el James Townsend me dice... Un viejo sallo dijo alguna vez... Me cubriré con un árbol que era más fino que un palo. Y... Sí, sí, sirven. Lo que pasa es que tienes que ponerte en el sitio justo. Si no se te ve... Mira los árboles del mapa ese. Del mapa de verde. Son unos árboles estos gordos. Vamos al mapa del día. Y son unos palos con ojos. Me ha matado. Hostia. No sé qué es mejor. Si es la Thompson o la UMP. ¿Qué es mejor? Tommy Gun. ¿La Tommy Gun? Es Thompson de toda la vida. Lo de Tommy Gun... No, la Thompson... Calla, calla, calla. Está aquí el hijo de puta. ¡Hello! ¡L.I.P.D. Venga, colega. Dame ese casco que me gusta. ¡L.I.P.D. No me han dado ni un tiro todavía. Ah, bueno, sí me han dado, pero... Porque tiene la UMP que le puedes poner mira. Ya. Pero para aquí, de cerca. Pero la Thompson si no tiene mira significa que es más pro. La Thompson me recuerda a mi ídolo Al Capone. ¡Me cago en Dios! Tiene menos movimiento. Calla, calla, calla. ¡Viene, viene! ¡Vienes a por tu perdición, gilipollas! ¡Vienes a por tu perdición! Me cago en la puta. ¡Arriba había otro! No me lo puedo creer. No sé si era el mismo o qué. Me ha tirado una granada y he salido, tío. Es que más tonto no se puede ser. La jugada hizo. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! No me lo puedo creer, tío. Qué mala suerte tengo. Ha tirado una piña. La iba a meter dentro. Y la ha fallado. ¡Y justo he salido yo! ¡Qué patético! ¡Qué patético, tío! Ha intentado tirar una granada, meterla en la casa y no la ha metido. Y he salido yo pensando que la había... Ay, mía, tío. Qué retrasado. Qué retrasado. Ahora hay más o menos gente en GC. ¿Por qué? No sé. No tiene nada que ver conmigo. Ya te digo yo que no tiene nada que ver conmigo. Porque... De la crío por lo menos no se ha ido nadie aparte de... Bueno, Gaby se ha ido y... Y ya está. ¿Te has ido también, Gaby? ¡Hala, caballo! Sí, no me acuerdo porque no tengo tiempo de encontrar. Toma la garganta. Sí, a saber qué hiciste anoche. ¿Os invito o qué? No quiero ir a ver agua, aunque sea. A lo que voy a ver agua vengo, ¿eh? O sea, a lo que voy a ver agua vengo no. O sea, a lo que voy a ver agua entráis en lo que vengo, ¿sabes? Ok. Ok, ok. Ok. Ok, ok. Gracias. 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 ¿Las pascuas? Si. ¿Es pascua ahora? ¿Eh? ¿Es pascua? Si. Ahora me entero. Yo también ahora me entero. Ni te he sabido. Pica te quiero broda, pica no está aquí. No comen pancito de pascua ni nada. ¡No! Solo comemos choclo. ¿Aquí se come pan de pascua? ¿Qué? Es como un bizcocho como el de navidad, ¿sabes? Pero con chocolate y eso, joder. No. En Semana Santa lo típico son las torrijas. Ay, ay. ¿Sabes lo que es una torrija? Madre mía. ¿Qué es eso? ¿No sabes lo que es una torrija? Espera. Mira el directo que ahora te pongo lo que es una torrija. Ah, me lo voy a ver. Torrija. No sabes lo que es una torrija, Dios santo. Qué vergüenza, pero ¿a ti qué te enseñan en la escuela? Hola. Que España es conquistadora del mundo. Obvio. Obvio. Que yo duermo abajo y arriba España. Arriba. Cara, 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 soy coño. No sé cómo me... Eh, ¿te invita o qué? Ah, que te tengo que invitar, yo. Servres a tu UCI. Acostumbre, carnal. Carnal. Bienvenidos a mi carnal. Jajaja... Jajaja. Acerta, ¿alguien acá? Esto es una torrija. Para que no sepa lo que es una torrija, ahí tiene una torrija. ¿Dónde está puerta? No sé dónde están puertas. ¿Sabían lo que es una torrija? Esto es una torrija. Aquí tiene, ahí tiene más grande, aquí tiene una torrija. No voy a ir a ver el martillo directo para ver qué es eso Muy importante, Melo, que es una torre rija Jaja, WTF Con ese dice, ¿no has comido pancito de pan? ¿Qué dices tú, medio mierda? ¿Qué es el cooperativo? Aguay, out ¿Eh? Y te han sacado un juegazo que se llama away out Que eso es cooperativo y tienes que escapar de... va sobre la historia que tienes que escapar de la prisión Vi una publicación en el otro día, pero busqué este vino y no lo encontré Qué bueno, ¿cuánto va? Y, o sea, si por ejemplo uno se compra el juego, tú puedes darle un código a un amigo para que juegue contigo Eso se puede, o sea, a mí me parece el último ese juego, ¿eh? Pues compralo a mí y me das un código ¿Dónde se supone que está...? No sé qué ¿Está en Steam? Pero bueno, pero ¿puedes darle un código todo el rato para que juegue o solo puedes dar un código? O sea, ¿cómo? ¿Puedes darle un código a él? O sea, solo a un amigo, ¿no? Y se acabó ¿Pero el amigo es como que tiene el juego o cómo? No, no, no tiene que comprarlo Solo que lo compre uno y ya está Que cosa más rara, la verdad Que cosa más rara, la verdad Porque el juego... es que... es así porque el juego lo tienes que jugar con dos personas, así o así No puedes... es tú solo Pero la gente... nadie piensa en la gente que no tiene amigos Como Jorge Como yo, por ejemplo No sé qué tocaba Tiene que hacer un directo para buscar amigos Aunque no sé, a lo mejor no está bien PC ¿Quién va a tener la EAS? Que pesadelo, no sé cómo explicarlo Que la EAS es mía Que no la tiene nadie Que la EAS es mía Que la EAS es mía La facción del SPD es una cosa Y la EAS es otra cosa El juego que me dijiste ayer De este, de la isla No se puede en multijugador El rey Que no se puede en multijugador No Solo un, solo un jugador Uno a verga, ¿no? Ayer me puse a mirar un directo de ForLocos Y empezaron a regalar keys Y me agaté cuatro juegos Me agarré Ahí a lo tonto ¿La EAS va a estar en otro juego? Sí Ya estamos ahora mismo Aquí hay tres miembros de la EAS Y estamos en el Pug Entonces la EAS está en otro juego? Sí No soy miembro de la EAS Yo soy la EAS Es verdad Todos somos la EAS ¿Tú, Tyler, cómo te llamas? Somos Jack Jones Jack Jones En teoría lo que Gaby dijo es EAS Pero bueno También es buena táctica También me voy a cambiar el nombre Que lo sepáis Me voy a poner Jones, simplemente Vagy, tú cambias más de nombre que... ¿Qué mentira? Cada año ¿Por qué Jones? Está bien, cambiar de AIS Hay que cambiar de vez en cuando, ¿no? ¿Qué? No 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 el gran punto se repese este parámetro a mí me voy a hacer algo luego a 50 y luego así hola mi amigo, ¿de dónde estás? Dubái ¡Dubái! ¡Oh Dios mío! ¡Dropme un Ferrari, Lamborghini, por favor! ¡Dropme un Ferrari, Lamborghini, oro, plata, dinero! ¿Estás raro o estás pobre? ¡Petrol! ¿Tienes un petróleo? ¿Petróleo? ¿Cómo te dirás petrolera? ¡Jajaja! Fan inglés ¡Dropme un Bugatti Veyron, por favor! ¡Obrame un montón de juegos en Steam! ¿Qué te apuestas? ¿A que caemos? ¿A que caemos y seguro que tiene ahí un abrigo de 800 dólares? ¡Que sea de Dubái no quiere decir que sea rico! No, es verdad, hay gente pobre también en Dubái, pero menos que... El nivel de vida es muy caliente Exactamente Mira, parece que Tyler está aprendiendo cosas, es increíble Sí Las cosas que le enseñan en el cole Desde que viajé con los nazis Es verdad, sí Te noto, te noto más culto Ah, mochila que... Tío, siempre en la primera partida me ha sido peor ¡Aaah! ¡Cuidado con el rescate, Tyler! ¡Carga, por el amor de Dios! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Madre! ¡El Gabi no espera ni tres segundos y lo remata del tirón! ¡Corre rematado! ¡Por la posible idea no ha matado! Por la posible medida me ha matado Te va haciendo la cara A ver, decidete, joder ¿Lo hago luego o esto? ¿Tienes algo para curarme? No voy a tener ¿Me ves con cara de tener algo? Es como una escopeta, ¿te has visto? Mentira, nada que ver Es un rifle Sí, pero dispare como que se espace Hay uno que arriba mío Ahí está, subió arriba de ustedes Sí, está aquí abajo Baja Me mató de arriba Hay otro Hay dos Baja uno y arriba tuyo, Jorge Están los dos arriba corriendo al techo No, tío Tras, dice Está delante mío ¡No, qué bueno! Ah, no, que le ha matado a otro Pensaba que había sido Talia Ya me estaba sorprendiendo Digo, si Talia le ha matado a alguien Me la han quitado Esto se va a poner feo Lo sabes Sabes Porque todo el mundo dice que juegue Fortnite No lo entiendo, tío Es una basura de juego La moda Me tuve que abarcar un directo de Fortnite de ayer Para poder ganar unas keys para el Steam Lamentable Hostia, puta Bueno, nos faltaba Rescate el Tyler número 3 Va vestido como un pobre El tío este de Dubai Matan al Tyler, niña, parecen, no Reclamen el cuerpo Reclamen el cuerpo, ¿sabes? Como en el Call of Duty Cójale la medalla para que tenés más puntos Reclamen el cuerpo Confirma la muerte Baja confirmada, ¿no? Lo ha matado, ¿en serio? No me lo puedo creer Te dije que iba a reclamar el cuerpo Era el último que quedaba, ¿no? Ah, no, queda otro Iba a tener que venir a reclamar el cuerpo el otro, ¿no? El otro está arriba, me parece Pues yo creo que el otro ni está ahí, está más lejos Hey, what the fuck are you doing? Where are you? Where are you? Where are you? Llegamiento ¿No es que no tira con dos de la cara? ¿Joder, ayú? ¿No? Ah, pura mira De puto rojo en todos lados ¿Dónde están los cuerpos con arma? Una hueá aquí ¿Qué no sirve, hueón? ¿Quieres morirte ya? Y déjanos jugar a los profesionales Quiero ganar un AK ahí para matar Suicídate de una vez, men Voy a matar al chino Cojón, amor Mata al chino y voy Que no es chino, que es de Dubái Dile que te dé Mátalo, mátalo No, no, tío Te puede reportar Me da lástima, pobrecito Pobrecito, es de Dubái Vamos a jugar otra partida con él Tíralo una granada ahí, ya está ¡Oh, lo muestran! Bueno, ya nada, da igual Castañazo Castañazo, las nueces ¿Dónde estaban? Ahí, en 85 Cojones, también en 85 ¡Qué increíble! Va a rushear por el costado Ojalá les mate, tío A ver, les va a aparecer por la ventanita esa de la derecha Por ahí, por ahí Ahí está, ahí está ¿Qué hacéis? Tástica ¿Dónde está la cobarde? ¡Muéstrese! Esto no se va a quedar así Aquí la tejeta que cuando veas a alguien te digas ¿Era suyo? ¿No escucha el sonido o qué? Pero qué cojones Está atrás mío Mírale, estaba campeando Estaba la sucia Sucia, sucia Ahí no se campea Que no se campea Sucia de mierda A ese no le gusta negociar como tú dices Sí, ese negocio un poco Está luchando Está luchando No Está luchando ¿Lo entiendes? Ah, estoy trancado en las piedras, chino No sabe ni hoz ¿Qué hace? Que es de Dubai, que no es chino ¿Por qué lo de Dubai juegan en un servidor de Europa? No lo entiendo yo tampoco Mírale Pero apunta con la mira, Gil ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sabe ni apuntar Perdón, es mi primer día ¿Qué hace? Y ahora saca la otra arma con 10 balas ¿Qué hace? Lo está viendo, tío Dale la unión Ahí se puede No le da, no le da Se esconde Tremendo tiro, lo ha dado ¿Qué hace? Que le está looteando el otro Pero mátalo ¡Oh, lo mata! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es increíble, chino, ¿no? Que tuviese esa precisión Se pone a lootear ahí en medio, tú What the fuck Se pone a apuntar ahí No estaba looteando Se estaba curando el negro ese Men, no jodas Ahora vamos a esperar a que muera Para que nos den nuestro No, vamos a salirnos, tío Dos horas para apuntar el chino Vale, ve este tomado por culo Tres horas, ve este tomado por culo Salir, anda Good luck Goodbye Oh, qué simpático el Gaby Y si gracias a ser tan malagradecida Ahí pa' caja Voy a abrir caja Ah, que yo tengo 1100 No tengo 1500 Qué tono Puedes darle review Gracias Te agradece su colaboración Se agradece su colaboración Nueve viewers ¿Dónde están sus likes, amigos? Estoy esperando a que le den like ¿A qué vergas están esperando? Denle like Denle like Denle like Que voy a tener que gritar LAPD cuando vea a alguien Me ha dicho el amigo James Y eso es lo que voy a hacer Os pina like Oh, increíble Fantástico, maravilloso Me ha cerrado la puerta La cara Qué hija de puta Otro chino Se dice hello Se dice hello Ser tan malagradecida A mí me gusta el chocolate Debe ser chino, de euro Y habla inglés si quiera Los chinos estos Con alfabeto Cinco, cuatro, tres, dos, uno Yo estaba comiendo Si no me deciden No me tiro Pues dejad de comer Puto gordo Que ya has quemado bastante Sigo viviendo de De nudo de pesposo Y chorizo En como cuatro días Pa' que vean La otra pregunta es que ¿Por qué estás ahí un poco Delogadito? Un poco lleno de amor Está relleno de amor Pa' ya verás Ay, madre mía Dentro de la gente Cojónudo Me sigue, me mata, me mata Deja de dispararme, hijo puta ¿No estás, Gaby? Me sigue un negro Con un revolver hace rato Voy, voy a ayudarte Corre, ven Bueno, me mata Sin balas Sin balas, no puede ser Corre, se quiere bailar Me quieren golpear, Jorge Y me queda poca vida Ya estoy muerto, bro Ey, Staff ¿Qué fue? Se metió en la casa Seguro el botero a tragarme Toma ¿Te ha ido? Al coño Está atrás tuyo, Gaby Gaby Ay, qué hijo puta ¿Tío, eres sordo o qué? ¿Dónde está? Pégale Mátalo, mátalo a golpes Lo matas a golpes Está Mira, mira la vida que tengo ¿Qué hace? ¿Qué hace la FK para pegarme? Mira, el hijo puta La venganza es un plato que se sirve frío Para que vea, hijo puta Esas cosas solo te pasan a ti Joder, quiero otro arma Ahora vengo Voy a dejar sparteando a David Digo, a Tyler Tengo unas granadas ahí, Tyler Me voy hacia ti Almao Perfecto Uy, estas sí son de las granadas Que me gustan Uy, me encuentro buena aquí Este no me encuentro mal Bueno, a ver si se puso lo chido Voy a hacer mi entrada Vamos a hacer mi entrada Joder, vaya mi... Hostia, vaya gallo Vaya mierda, arma Me cago en Dios Ayuda, ayuda Rápido Espérate que hay un tipo, eh No, Tyler No, no, no No Ay, se va No, tenía poquitísima vida El chino siempre vive Mira, hay como cuatro looteándome ¿Dónde vas, Tyler? Nadie te va a ayudar No, dispara Uff ¿Qué hace? Matalo Oba Toma Un saludo, amigo Zilica Dice que rolemos heridas Hay de ahí Cuchillando y gritando ahí Cuando está tirando el suelo Eso es rol de herida Picando, perdón Bueno, pues con vuestro permiso Yo me voy a comer aquí Un pan de pipas Con queso Ok Ya domingo, tío Hola, amigo Oje, it's Sam Hola, amigo Oje, it's Sam Por la noche Por la noche En su mano Mira a este tío Cuánto costará esta ropa que lleva El de negro Ven, ven De 350 dólares Es un tío en el chaleco negro ese del rubio O aquí El rubio pero negro Otra vez, tío ¿Qué? Bueno, me voy hasta a matar a todos los haciendas del patrón ¿Qué? Hola, amigo Nicolás ¿Cómo te va? Vamos Y si no llegamos, quedemos en Martín No llegamos ni de coña Si esto fuera como el Fortnite, te lo sacas todo el mapa volando Con un paraguas El Fortnite te lo sacas todo el mapa volando Es increíble Ese puto juego Bueno, no puedo ir en la mansión Te llega corriendo Lo vamos a tener para nosotros solitos Seguramente Porque si no me llegaba a nosotros no te veía Está creciendo uno arriba tuyo, fuerte Ya, ya lo he visto No tienes que arrastrar No te voy a dar más Vale, pues ya Mates a golpe A golpe A golpe Yola, mosca No te voy a dar más La hacienda es más pro Que pica La oreja Pues tenemos la hacienda Para nosotros amigos Porque hacienda somos todos Te dije que no me apagaste a tener la hacienda para mi solo ¿Ya quieres? Un par de la No, para ti solo no Porque estamos Tyler y yo Vemos a hablar lo tiene todo Llegaron tarde Tú si que llegas tarde Por lo retrasado que eres Me pica la oreja Me pica el huevo y me ando quejando Así que casi si ¿Quién te crees? ¿Pues tú bien te crees que eres? Salman biche No hay una mierda en este sitio No es porque siempre venimos aquí Si no hay nada Ya robé todo ya Mi libro Luna de un putón Está siendo así Pinche Dross ¿Cómo le promocionamos gratuitamente? Mete nuestro cerebro para ser promocionado ¿Quién quiere bala de M4 acá? Mira todas las balas de M4 que hay acá Yo no tengo armas No sé vosotros Pero mentira Tengo una AK y una SKS ¿En serio? Mi bocacha ¿A qué la quieres si no tienes dónde ponerla? No que va Y el SKS este que tengo aquí es de cartón Yo pero no te la voy a dar Sale con nivel 3 Oh my god ¿Qué me estás vetando? ¿What? ¿Qué fue eso? ¿Tiene el haunchario con el ventrilla que tiraba? Yo Luna de un putón ¿Alguna me gustó la Vector? Sí Nunca lo sé Tal vez es buena Está buena Es buena Si la equipas con todo es bastante buena Pero bueno Yo la verdad es que prefiero una AK Antes que eso Bueno no sé Entre una Tommy Gun y una Vector Una Thompson Tommy Gun se llama Tom Thompson No miente Mira Jorge Jorge Una caja de balas aquí Mira Jorge Ya lo he visto Ya lo he visto El Fortnite Abre la Tyler Hola eh Me hace falta una mirita Para el SKS Podría dejar esa verdad Con la cafetera Un ruido ahí Con la cafetera No escucho nada Un loco este Tiene que tener un balazo Me parió ¿Qué cojón? ¿Es un saludo yao? Otra vez Otra vez la cafetera Ya ve Tengo una Rocacha Quiero beber algo Chido Voy a tener que traerme la botella aquí Ah que fue el luteo Esto y que una piedra Váyasela a verlo Pensé que era un Un novo catch o algo Alto la guardia civil Alto la guardia civil ¿Cuándo vas a hacer un video Explicando lo que sucedió No sé Tengo pensado Pero la verdad Sinceramente Me da una pesa Jorge El Puerta y el Shaxx No sabía que se podía hacer zoom Con la mira Chicas Con el shift Para que vea Estás jugando Yo llegué Te pregunto Porque no se podía hacer zoom Con la mira De esa De cosa Y sabía dicho Que se podía hacer zoom ¿Con qué mira? Si tú tienes una mira normal Y apretas el shift Se hace zoom No Simplemente Se ponen los pulmones Sí Pero se hace zoom Se hace zoom Ah Yo pensaba que solo hacía Lo de los pulmones ¿Hace zoom? Una mira normal ¿Cómo es? ¿Un punto rojo? Una de punto Por ejemplo O sin mira O sin mira ¿Al shift? Sí Ah es verdad Sí No lo sabía Te ayuda un poco A la M4 buena Por ejemplo Cuando estás de lejos Te sirve bastante No sé ¿Por qué gasta pulmón macho? Pues porque te pones a mirar O sea Mantiene la respiración Para que el arma No vaya así Para todos los lados Si quedas el pulmón Digo Para entrar de más cerca Ya me imagino Los francotiradores Del ejército ¿No? Espera Espera Que no tengo pulmón Es que los buenos francotiradores Tienen mucho pulmón Para eso Porque tienen que mantener La respiración Para disparar Y no tener pulso Muy importante eso Lo del pulso Para ser Un buen Tirador Gaby Tengo aquí una bocacha ¿La quieres o no? La tengo ya Falta la culata Y Y el coso de agarrar La culata Y un silenciador Para acá O algo de eso O sea que la tiro entonces ¿No? Tienes silenciado No, nadie te va a dar un silenciador Dale, consiguete el tuyo Consiguete tu nido Vale, es difícil encontrar El silenciador de mierda ese Bueno, yo me voy a meter en la zona Y voy a ir a beber agua ¿Vale? ¿Y esto qué? Mira, mira Un unicornio Como en el Fortnite ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Esto qué es? ¿Qué hacía ese tío ahí? El rico que vio el Tyler en el lobby Estaba aquí tirado en el suelo ¡Oh! ¡Lul! ¡Lul! ¡Paguas! Déjame, déjame Ahora, qué guapo, ¿no? Quítate el casco Que así se te pone la capucha ¡Oh! ¡Oh, qué guapo! Es una mierda O sea, te gastas un montón de pasta Y cuando cada vez que te pongas un casco Se te quita la capucha Este era el tío del lobby Sí, qué casualidad ¿Eh? Casi ahí Estaba ahí muy afectado Tiene una camisa de cuero De manga larga La sudadera con capucha de cuero Los guantes de nudillo de acero con cuero Una máscara antigas Las gafas de aviador Y las botas de cuero Las militares Tenía todo el set del hijoputa ¿Me imaginas cuántas plantas es? Le faltan los pantalones Y no estaban allí los pantalones ¿Los traes tú? Ah, es verdad Madre mía Me cago en la puta Con la escara Esto es mi Pinche Tyler Me acabo de encontrar una M4 buena A la jodete Madre mentira ¿Cuánto queda para la siguiente zona? Tres mil Ah, que estamos al lado En la zona esta Madre mía Vaya parkour Menos mal Mira Como los gangsta Como los gangsta Como los gangsta La avaricia mata Tiene razón La avaricia mata, ¿no? Sí, es verdad Y a 450 A a Gabriel le gusta el huevo Se puede encontrar una Mira Es verdad, es verdad Que si no hay que se lo digan a los míos Me lo ha visto con Carson Joder Cinco viewers Bueno, no estaba Cinco personas Que se aburren Exacto Había llegado a 13 O sea que Oye tú Tú que me miras Es que quieres Servirme de comida Y se pone a lutear el forje Sí que pasa Porque yo estoy acostumbrado A jugar al fornite Digo al fornite Esto está luteando encima La tormenta La tormenta La humedad Como el sistema de GC es eso No Porque esto Mira Con este pedazo de cargador Son 25 balas En GC Para tener 1500 balas Imagínate Donde tendría que llegar El cargador O sea es que No hay suelo suficiente Fíjate Tú mira lo que es este cargador Que es ¿Has visto el cargador? De ¿Cómo se llama? De redondo Que es de los más grandes que hay Sí ¿Cuántas balas tiene? Ya Tiene a lo mejor ¿Cuántas puede tener? Eh 500 ¿500? O 200 ¿200? Tendrá 100 y pico Pero bueno igualmente Aunque tenga 200 Imaginemos que tiene 200 Hasta llegar a las 1500 Si es una bala de alto calibre No entra tanta bala En una pistola Pesa muchísimo eso Chupa el pico ¿Qué es el pico? ¿El del Minecraft? Minecraft 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 Quiero una mira ¿Qué? Te quiero una mira No tengo Pues compra ¿Cuál quieres? Yo tengo La que sea Por dos Polográfica Tengo de todo Jorge está siendo un descampado Ahí Yo ni me meto Estoy yendo No he escuchado tiros Bueno se están cargando tiros Están como muertos En pleno escampado Se pone corte de disparar Ahora Y bueno No soy un maricón Un descampado ¿Cómo debes estudiar? Estamos con el descampado Con los cabres Con los rayos baisas Pues es buen tiempo Eh Pues si la verdad La verdad que es buen Un tiempo Un poco de viento Pero Si se está bien Vale lo veo 155 Hay un headshot Ay madre mía No llego ni loco con esto Si llega así La SKS le doy a uno Tenis no Tikinago ¿No? Pero va uno muy lejos Tengo el kit de primero Pero no tengo más Ya no puedo ¡Uh! Se mueve Se mueve La perdiz Disparale Paco Que se mueve ¡Uy! Me está cayendo toda ¿Eh? ¿Dónde está? Me acuerdo de seguir Tío en 305 Detrás de una roca ¡Voto! ¡Voto! Uy Nos van a rodear Tío Yo no puedo Mira Me acabo en la puta Bueno Mira Yo no tengo Creo que es hora de marcharse Si Es hora de marcharse ¿Quién anda ahí con una wey? Viene uno por atrás Muerto Bueno No está muerto Está tirado Ahí viene el amigo Muerto ¿Y el otro? Muerto Muerto los dos Uno está atrás de la piedra Ahí Cuidado que delante Tenemos unos todavía Tyler ¿Eh? Ahí la zona ¿Los has matado Fuera de la zona La concha tuya? ¿Qué? ¿Qué pasa Que entrena en la zona Para matarlo Claro Corre Corre Hay dos ahí O sea Que yo que vosotros Tendría un poquito De ruido ¿Dónde? ¿Dónde está la caja De este tío? Está debajo ¿No va? ¿Por aquí no? Va por aquí Es que eso es una mierda Que se haga una caja Tío Para lootearlo O sea En vez de lootear el cadáver Looteas una caja Eso es horrible El cadáver Lo optimiza menos ¿Sabes? Vale Creo que veo a un tío Una mira Muere No, no es un cadáver Gracias ¿Te sirve? Sí, sí, sí Por favor Tío Yo estoy sin balas Gracias Estoy en la mierda ¿Dónde está el cadáver Del tío ese? Estaba ahí atrás No tiene nada Tiene solo bala Nomás ¿Había? ¿Había de la piedra? Allá en aquella piedra Del noroeste ¿Dónde está? Y ese desapareció Ni idea Estaba acá Yo lo maté por acá Estaba por acá Se fue corriendo Para el costado A mí que desapareció La caja ¿Qué quiere que te diga? ¿El cadáver Del otro que tenía? Atrás de la piedra Está lleno de balas De M4 ¿Y tenía M4? Creo que sí Yo necesito balas De M4 Yo necesito también De todo Me cago en 10 Y ya Bueno Yo agarro solo de Aska Que tenía el tipo ahí Y después tenía M4 Tenía como 3 espacios De M4 Venían Pero por aquí Tiene que haber un tío Ahí está la zona Me parece a mí Iro O sea que yo tengo moto Yo tengo toda la zona Me cago en Dios Miraros que yo tengo moto Apariciosos ¿Apariciosos de qué? Si no tengo nada Que malo que es el Jack Dice De los pinas Anda que esto es bueno Por lo menos me corre El juego Uff Ya se buena en Raul Bueno ahí me voy amigos Hasta luego No agarré la mochila Nivel 3 del tipo Que tonto que soy Tenía una mochila Nivel 3 Y no la agarré ¿Alguien se viene? ¿Alguien se viene? No Vale ¿Te vienes? Oye te va a matar la zona Por avaricioso Uff Impuesto Con 3 kills encima No lo voy a buscarte ahora Ando Si vamos Si yo no campeaba atrás Los rufiados por atrás Los mataban Déjame aquí Estaban yendo a derechizos Y ustedes Quita tonto Tío 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 Buah Lo que no saltaba Te va por la espalda uno Muerto uno ¿Era este? Creo que no había más Silenciador de SR Se murió en un instante Así que estaba solo Llegas Qué lástima No Qué triste estar solo En un squad de 4 Sí, lo creo Ahora quitarme vida Por Javi Si es que lo que hace uno Por amor No, ¿por qué? Si estoy al lado Madre Se mata Adiós moto Pero ¿Dónde vas tonta? Ven aquí ¡Alo! 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 No me lo puedo creer Estaba visto Estaba visto que lo iba a matar No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tienes para curarte Pero tío ¿Cómo te pueden meter Unas motos? Sube, corre Dale, dale Y muero Pero entra en la zona Retrasado Ay, la maula Rígame Que tenemos tiempo ¿Tengan para curarme? Ay, Dios mío La moto esta Para doblar Es un curso Cuenta, cuenta, cuenta No puede ser Que vaya a morir Por la moto, tío No me lo puedo creer Uff Madre mía Cúrate ¿Qué? Has soltado la F No, no le he soltado Sí, sí La has tenido que soltar Si no, no puede haber muerto No, no, no ¿Qué hacéis? Tío Piró esas son Ah, me vas a hacer la verga Me voy Ay Me voy a ir a robar El silenciador A Jorge Qué lamentable Estas motos todas Uff, parece Mejor ir a pie Ah, me voy a pie Dios Moto de mierda Tanto enterrar en el suelo Tengo 11 painkillers Increíble Lo ven Está tomando los cosos Pues ya no me muero Tú no te mueras Que ya va llegando el pro Vamos a cambiar una casa Ahí Espera que entre alguien La casa está ahí Tengo Tengo Métete por la casa Y espérate ahí Hay call Está de ver agua Mirá donde se mete el Tyler Increíble, ¿no? Madre mía No tengo otro lugar Para meterse En serio Obvio Ahí me ha notado una moto Muerto por una moto Sí, lamentable La moto tiene una aquí Lejor que no Encima se cierra donde a mí me gusta Me cago en 10 Estamos dentro Vamos para aquí Tyler ¿Yo soy un puto guarro? Yo Tyler, ¿dónde vas? Ven para acá Estoy en la primera persona Estoy en la primera persona Estaba recogiendo los choclos Hostia, es verdad Estoy en la primera persona No me di cuenta Este tío es gilipollas Pero cierra la puerta ¿Tú qué bajas? ¿Vamos a cambiar? Mirate ahí Espera ¿A dónde va? Espérame, aquí Ay, Dios Qué pesado Vamos a quedar aquí Allá hay uno, mira Está llorando su amiguito Hola Muerto Tienes demasiado zoom, Gaby ¿Eh? El que pide a clave, aquí hay otro Pero muérete, Tyler Que trae una AK Está ahí, atrás de la valla Ahí, ahí, ahí Va a sumar Bueno, se ha escapado Ni un tiro le dan Está ahí, les ha metido ahí a disparar En vez de dejarme a mí Puto manco El choclo Ahí le agachaste Dios mío, me estresa ¿Está agachado? Puta gorda Puta gorda, Leide ¿Puedes parar de desmoverte, eh? No Gracias La construcción, esa Me parece sospechosa Tú vas a subir a alguien ahí Te lo digo yo ¿Veis que no me chican toda la cabeza? ¿Por qué pesado? En serio La verdad Se os van a matar Voy a hacer gilipollas ¿Qué anda haciendo ese tonto ahí? ¿Quién ha roto un vidrio? Yo no Tío, escucho a un tío Por la calle ¡Tiler, deja de hacer ruido, joder! ¿Tiler? Madre mía O sea, lo van a matar Te lo dio No voy a ir aquí Va un tío Bueno, la zona Lo que faltaba Vamos, vamos Estamos para aquella casa de allí enfrente ¿Vale? 0-4 No, creo que hay que ir a otro A mi corazón, ¿no? Por la zona Corre, 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 corre Salvemos nuestra vida Dios ¿Dónde está el baño? Aquí está el baño Ah, no No hay baño aquí Cagamos ¡Eh! Bueno, bueno Detrás Creo que hay Ponerlo en automático Lo primero No lo tengo en automático Ya tengo Y tomaros lo que tengáis ¿Has visto a uno, Tyler? ¿Has visto a uno? A la izquierda ¿Y ese es? Sí, por ahí ha pasado uno En la casa esa Puto ciego ¿No lo ves? ¿Lo acabas de ver otra vez? Muy bien Dale a la tata y no lo ves Uno a la derecha Tiene alguien Por ahí Se metió en la casa Muertito Muertito Dios, es que manco No, eso es lo que yo Cúrate, Tyler Cúrate Cúrate rápido Y meteros en la zona No, tenemos un minuto todavía En la zona está al lado Ya, pero esta zona quita muchísimo Cúbreme, David Cúrate, tomaros todo Analgésico, regullo Todo Ya, tome todo Tomo otro para tenerlo A tope ¿Te sobran? Ope, lope Ope, la veinte Mira, mira Me ahorran el trabajo Uf Uf, duro plomo La zona Os quedan 30 segundos Y tenéis que ir a la zona Vamos 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 a partir el domo Ahí no estáis dentro Pero... Aquí, aquí Ahí tampoco Bueno, a lo mejor en la esquinita Ahí sí, sí Ahí sí, sí Aquí no sé Pero si no la puede casi normal Quinta Ay, Dios mío, para que entre uno y nos mate, ¿no? No la fíjate ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué tío más tonto! Y aquí no nos va a dar la zona Que no, que no, creo que no A ver, rezar para que no llegue No, no llega Os va a quedar un triangulito, ya verás Sí Pero... El talero va a tener que saltar ahí, ¿eh? Chanchón, chanchón Igual estoy más cómodo con la zona al lado A ver, a ver, a ver, a ver ¡Qué viene, qué viene! ¡Qué viene, qué viene! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Qué decisión! ¡Uy! ¡Madre! ¡Madre! ¡No descubrieron! Se nos están tirando la de ahí No, a vosotros no, a vosotros no No es a vosotros, es a alguien Pero no es a vosotros Aguantad ahí, aguantad ahí Que se van a empezar a matar entre ellos rápido 30 segundos, colegas ¡8 personas, vamos! Que no todo el día, muéranse ¡Oh putas! 30 segundos, ¿eh? Tú, tú ¡Párate, Tyler! Voy a saltar y correr Espera, espera ¡20 segundos! Y vas a darte plomo con los que veas, ¿eh? ¡20 segundos! ¡18 segundos! ¡No! ¡Mierda! ¡Qué estúpido este equipo! ¡Pero el amor de Dios! ¡Vamos! ¡No más que no le hago nada! ¡Vamos! ¡10 segundos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Aquí! ¡No, no estoy tirando el hijo de puta! ¡Madre! ¡Madre! Es una colatera, ¿no? ¡Tremenda! ¡Buah, tío! ¡Tremenda! Le tirabas unas granadas y caían como moscas ¡Eran cuatro, eh! ¡Puta madre! Y claro, estos son teams de cuatro Le falta uno a nosotros ¡Claro y el team! Siempre jugamos con falta de uno ¡Pues somos gilipollas! El Pokéhox se muere con una moto Los tres en ese triangulito Yo no sé si hubiéramos entrado ¡Jeje! Ni siquiera estaríamos vivos Porque con los rusheros que son Escuchas a alguien y salía afuera Matando Y bueno, porque yo juego bien, ¿no? Ahí, escondidito Escondidito se gana Ya, pero no mola, tío Me gusta ganar bien O sea, matando gente todo el rato Con el corazón de la boca, ¿no? Gracias Ya, pero mola, tío No sé, me gusta salir ¡Pum! Te disparan, te quitan vida Te curas, matas, te curan, no sé Es lo que mola Ahí escondidos en una casa Esperando a que venga la zona Para salir y que os mate No tiene gracia, ¿sabes? Toma pa' ti De regalo Va a esperar 15 minutos más o sí Hasta que llegue a las 2 horas y pico Que quiero comprobar si de YouTube se le puede subir un vídeo de más de 2 horas Porque cuando jugaba a los tías con el NVIDIA, eso no lo dejaba Es que yo me lo veía venido Me di ahí, me puse el nervioso, me di ahí contra la pared Y ya, ya me di cuenta que cuando me di contra la pared me iban a pesar de que me iban a pesar de que me iban a perder Some games We can also play the Holocaust game, you know how it works? Tyler, ahí tiró luz, ahí nos viena todo Que guau, pero si no nos vio a nadie Ya, esa auch, Google O sea, estaban todos... ¿Qué es eso? No, 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 solo No, 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 no... La Hacienda... ¡A la Hacienda! ¿Por qué no nos toca en otro mapa, si no nos toca el maldito destino? ¡Hacienda! Ha. ¡Hacienda! Raus, 3-1 raus ¿Quién es alemán de ustedes, hallo? ¡Hallo? Alfun, ¿quien es alemán? ¿Quién es alemán? ¡VG, eh, no, vaya! puedes decir chupa la pichula tú lo que quieres que te coma el tigre que te coma el tigre y a como hoy son para jugar al pub pero días como ayer no porque me dice que por lo menos y que tiene que ver las clínicas pero quizás un manco no tiene que ver con el día como que no como que no igual que el pase ese pase ese yo no lo jugaba todos los días porque sabía que un día para que para morir así perdi la primera partida se lo jugaba mamá sí 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 las excusas del novato Gaby pone las excusas todo el rato tiene un don para poner excusas a baratas por lo menos no me mato una moto la moto todo más que Jorge mentira yo me maté a dos o tres por lo menos sí la moto mató a dos o tres la moto se hizo en la partida me parece vino la moto ahí y mató a los cuatro eso ahí y explotó ahí al lado pero si vamos si Tyler hubiera tirado bien la granada de un modo ¿no? ¿no te parece Tyler que hubiéramos ganado? no digo nomás digo es que el puj y las granadas no somos nubes la granada no me preguntaba de Jorge ayer que yo fui tirado el molotov y roboto y me mató ¿no? y bueno si es que viste que el formate cuando apunta y como que no llega te dice mira y se va a cerrar aquí encima otra vez juntaros anda que he visto gente por aquí no que ya tengo un car si y un millón no tienes ayer ya sacre el blue como era eso que se puso de moda decir y sacre el blue como los franceses el mediodía pirineo ese que está ganando la partida suprema tiene un croissant de foto que puso corriendo en medio de la calle no me siento seguro es un tomado en la puta quien será la puta que se caga siempre se la pusiste a huevísimo se la pusiste a huevísimo hola estaría guapo que nadie nos caiga en los techos no sabes imagina nadie tiene que subir al techo y eso está guapo oa que si no aquí yendo por allí no 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 TURUTUTU TURUTUTU Sulta Mira mi pierna Sulta encima mio LOL Chao No encuentro un cargador extendido nunca Nunca encuentro el maldito cargador extendido Aquí pone ágil otra vez tío Ágil la cerveza premier mira 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 Tyler denme una foto Denme una foto aquí Espera Como se acaba F12 Ya Te veo que es mejor la puñadura vertical Que la puñadura de ángulo no Consultado médico servicios de Ostia que real se ve tu Servicios de consulta y ultrasonido Consulta médica Conlecciones Suturas Inyecciones Renal Obstétrico Será eso Carnes Pablo Carnes del centro Jefe elote Deliciosos dulces para niños y niñas García Torres Licenciados en leyes Maltención de los hijos Divorcio Custodia del niño Custodia del niño Conducción Ebría Multas de tráfico Carnes del centro Carnes Pablo Vistec del centro Arrancheras Milanesa de pulpa bola Milanesa 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 Veterinaria No se cuanto Podéis juntaros Te van a matar Y yo paso de ir a ayudar Tío ¿Has tirado tu ese humo? Si Estoy planteando el camino para irme ¿Cuantos has tirado cabrón? Me disparan Ha sido Tyler Ha sido Tyler Hijo puta ¿no? No, no ha sido eh No ha quedado Lo escuchas a mi lado Me ha aparecido porque me ha disparado Y no me ha disparado más Me ha disparado una vez Ha sido Tyler Y no podía saltar ahí el molito Ha sido Tyler en serio Ha sido Tyler en serio Si ¿Estás seguro? Segurísimo No No me preocupa Uy Uy, no me echas daño desde ahí De media vida A tu bobollado eso es el daño A veces te caes ahí De medio metro te morí Y cuando te caes en tercer piso no te hacen nada Me están disparando Me están disparando Es como la llego No me paran de disparar Jorge No puedo salir de acá ¿Quieres venir aquí y dejarte joder? ¿Y cómo han salido pa' ahí? Oh, yo voy pa' ahí Si me matan en el camino Ah, vale que me revivas Alfonso Mario Acero Quintero Madre mía, vaya nombre Alfonso Mario, toda la vida ¿Por dónde me matan en el camino de la casa? Y me voy a vengar del Tyler, no? Vengate, vengate No empecéis a mataros porque si no os van a dar por culo Vengar de qué? Tío, ¿cómo puede ser que en esta puta ciudad llena de cosas no hayamos encontrado una mierda? ¿Qué es lo que le ha empezado? Jajaja, me ha asustado Jajaja Jajaja Pobrecito, el Kani se asustó Uuu, la llamó Kani Y por que me disparas de nuevo porque ya me has disparado y me has quitado vida ya Jajaja Yoago Kani Tier X Tor Ka ¡Esta es la cara! No se, ¿que hacemos? ¿que hacemos? ¡Se prendió esta mierda! ¿Que hacemos? El chino este no se que hace ¡Hello chinas! ¡Mauris! ¡Hello! Orange ¡Hello! Hello Puedo escucharte Puedo escucharte por la pera Puedo escucharte por la pera Gracias, gracias De nada, de nada No, ah, sí Hay seleccionado por Scar, ¿no? Sí, se llama Scar, hola Como el pelo de pica Mira lo que le ha dicho Chuuu Madre mía ¿Qué haces en vídeo? Y taparme Espacio es suficiente Tu puta madre Es como tu cerebro Y me habré puesto nervioso en la partida de la anterior Que cuando fui a tirarme al suelo Apreté el coso de envidia a Shadowplay Porque tenías mucha envidia de los que ganaron Fui a apretar las cestas Pa' agacharme y apreté el alto Apreté todo y se abrió la envidia todo Pero yo me quedé tirada Al suelo allí en el murito Que el... Pero me dio ni pa' eso Turu-tutum Turu-tutum Turu-tututú Tuuu-tutu Tuuu-tú-tú-tú Tuu China 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 potencia mundial España no España España Tierra de conversadores China 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 Aquí me queda una bomba, ¿qué te juegas? Ah, sí, yo esto también, mirá. Desde que me di cuenta que no hay ni para cubrirse acá. Con derrola en el techito este. Aunque no haya techo, creo que lo que hace es el juego detecta el suelo, ¿sabes? O sea, las cosas que hay en el suelo en el mapa. Aquí hay techito. ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! Voy a saltar retrasado. ¡Pum, chica, pum, pa! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Acompaña y para! Vamos a comprar arriba el techo este, a ver si vemos a alguien en el camino. Vale. ¿Me dejas una mira? Gracias. Todo en fin, a subiendo, fue ese llanamiento de SWAT esto. ¡Ale, espiri! ¡Ale, espiri! Put your hands in the air. ¡Ale, diado! Voy a parar. ¡Oto en fin! ¡Pum, pum! Bum, pum, pum! Ah, como tres chalecos que cambio por la culpa del Tyler. ¿Pero qué? Me metís por ahora. Parece esto, aquí el despliegue de... ...del apocalipsis zombie esperando el helicóptero pasario de acá, todos arriba del techito esperando. No cae nadie acá. ¿Dónde están las personas? Pues yo no entiendo, porque se supone que se va a cerrar aquí, o sea... No hay nadie, no sé, o no se va a nadie. Están todos en el edificio, no entiendes, escondiditos. Estos campeando en las mariconas. Y bueno, como tú. Pues yo campeo aquí, bien mostrado. Tienen un asignatario. Tienen 45 todavía, tío. Esto es increíble. Por ahí es campeonato, ¿no? Según tu teoría. Y me roba el cargador. Y me roba el cargador. Te juro que es que te fusilo, eh. No me hagas traer la moto, Jorge. Y si matamos a este tío, tiene este lego nivel 3 sin mochila. No, Taller, que no seas coputa. El duano va ni a... Por lo menos el chino... No, el chino no me anda pegando igualazo a mí. Y M4 buena y ese falso. Están disparando ahí. Desde ahí adelante. ¡Desanco, amigo! Ahora es español y nosotros pensábamos que era chino. ¿Alguien tiene una mira por 8 o algo que sobre, eh? Una mira buena. Una mira por 4 en el carro, no me gusta. ¿Cómo se dice mira? En inglés. Sí. Cuatro. Está disparando a un tío, eh. En 345 está disparando a alguien. El... El... El naranja. Hay gente ahí, eh. 345. Eh... Mi primer amigo. ¿Tienes un... ¿Qué? Es una broma, tío. ¿Cómo se va a decir what? Un... 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 scope, digo yo, no? Eyy! Tu tenera a Mira. A mira por de weapon. Scope, scope. ¿Es si dice scope? Tiene una por 2. Si, no tiene ni pared. Watch... A watch, dice. A watch. Tive a watch dogs. Mira que hay tontos, ¿no? Pero... Bueno, no, que tú. ¿Es el más listo aquí o que? Obvio. Con un coeficiente intelectual de 98,7 Hostia, no me ha caído una bomba Creo que en los techos no caen Uy, vamos aquí De detrás, creo De detrás, de detrás Me ha tumbado No me lo creo En 195 Me lo veo Tío, que aquí se me ve, gilipollas Ya verás 195 desde dónde 195 encima del edificio, tío Este me bloquea No lo veo, ¿eh? 195 seguro Sí, se ha escondido en el techo Tío, si es un ciego Bueno, igual la zona, ¿eh? Vamos a tener que irnos Vamos a bajar A mí ya me han tumbado una vez, me cago en la hostia No fue la moto, milagro Come on, the zone Vamos a ver la táctica para bajar aquí Eh, Jorge, vamos Spine, deja campear Negro sucio Toma Ay, me están dando de otro lado No me lo creo, tío De delante Me arrematan Nah, ya estoy muerto Hola, Gaby Allá van uno, mira, 255 Baja para abajo porque te van a matar No te van a curarte, baja Lo veo, lo veo, nos ve, nos ve Nos cagan a tiros Corre, 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 corre No seas malicioso Ahí en esta escalera va como para bajarlo por petardazos ahí Tírate contra la pared O curate y vamos para la zona ¿Qué te crees que estoy haciendo? ¿Dónde estás? ¿Cuándome? No, vamos, no, la zona Dale, corre, corre Pasión, pasión Ay, 27 Por otro lado Por otro lado No, por otro lado Mataran a la naranja Mataran a la naranja Visiten los ante No, lo van a matar Te robaré las cosas Tú no lo vicieras ¡Qué laguero! ¿Cuántos palacios que pegan para el nuevo equipo? Te preocupes en granadas, que no se lo olviden mucho Madre ¿Dónde? Ni puta idea Pero creo que es de donde viene Tú corre Tú cómo puedes estar la zona allí, tú Nada Buah, ya me maté Esta partida está más perdida que no sé Ahora corre De... está en 60 Corre, 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 corre ¡Mátalo! ¿Dónde, dónde, dónde? Te juro que si no me muero No me da No me da No me da, no me da, no me da No, 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 no Ah, me muero, acá ¿Dónde has matado a la gente? Me muero ¿Dónde has matado a la gente? Pero si estás dentro de la pared ¿Por qué te lo amaré? Ah, que estás en otro lado Ya, voy a morir Pero bueno, por lo menos a lo mejor te salvo la vida Ahí afuera a la derecha hay uno con caja nivel 3 Y todo debe tener para curarse Pero hay uno campeando, cuidado Y la zona nos va a matar A correr A correr El Jorge y el Chino sigue en vivo Yo pensaba que se habían muerto Y te ha salvado la vida, colega Lo daban por muerto, o sea ¿Quién ha tirado eso? ¡Pumba! El Chino no se va a parar a ayudarme Puto Chino me mira Bueno, suficiente directo por hoy, amigo Adiós Espero que os haya gustado Que todo ha funcionado bien Así que próximamente haré más Un saludito, amigos Feliz Navidad Suez Samp Ya veré lo que subo Ya veré Tengo que pensar muchas cosas todavía Adiós Pimpollo Pujero Pujero Bye